Cuatro ¿Qué? Más que peca con Maxi Esa parte te voy a poner un pi Sí, obvio Ah, negro, ¿no? Sí, no me lo venda Estoy muy feliz Estoy muy feliz ¿Qué? No, ya no, ya no Estoy muy feliz Este niño va a ser lo más con Juan haciendo esto Me voy a poner el fuego En la pieza de Lu Andan Andan Venga, voy a prenderlo, por favor Juan así me hizo hacer Yo tengo que hacer Yo tengo que hacer No, no, no No, no, de mí se escucha la voz No, no, de mí se escucha la voz Te llamaste bien Te mandé un mensaje Sí Te mandé un mensaje Despedite, despedite, hace un final Chao, gracias por tu compra Adiós, André Una hora más Te mandé un mensaje Hoy me repitamos Ayúdala